Música Entre los más destacados sucesos de fin de semana reflejados por la prensa local aquel lunes 19 de agosto de 1957 figuraban los actos por el centenario de Martín Morúa Delgado en Cienfuegos y en Palmira localidades muy vinculadas a la trayectoria de este destacado periodista, escritor y político cubano Música Otra noticia sin embargo ponía un matiz trágico los homenajes a Martín Morúa Delgado la muerte en un accidente de todo un equipo de prensa que regresaba a La Habana después de cubrir las actividades conmemorativas Seguía repercutiendo en el ámbito informativo la detención en México de un grupo de exiliados cubanos que pretendían ingresar a la isla con apoyo logístico para los rebeldes de Fidel Castro según versión de las autoridades aztecas Música Algunos sectores de la burguesía local no azucarera seguían apostando por la diversificación económica de Cienfuegos ahora tomando como bandera un reciente decreto ministerial que supuestamente favorecería tal empeño hasta de la necesidad de un parque zoológico se hablaba si es que se quería convertir a esta en una ciudad turística Como un acto de justa rectificación se interpretaba la inclusión del pelotero local ya fallecido Cristóbal Torriente en un todos estrellas de jugadores negros El propio articulista se refería a estas glorias del béisbol muchas de ellas ya fallecidas como colosos del diamante que más que atletas han sido parias El propio Cristóbal Torriente era una víctima de esta historia de discriminación En la última página del periódico La Correspondencia de ese lunes 19 de agosto de 1957 una breve nota daba cuenta de las donaciones hechas por personas e instituciones a un niño con leucemia cuyos padres atravesaban por una difícil situación económica Faltaban 16 días para el 5 de septiembre Música Música Música